Yaxuri Solorza no es una niña feliz. Canta, ríe, compone canciones, estudia, reza. ¿Qué cantas tú exactamente? Toro. El cardenal Baltasar Porras la concibe como el rostro de la gracia. No hay huellas ni consecuencias de un disparo que trágicamente recibió en la cabeza en 2017 de parte de antisociales que buscaban robarle la moto a su padre. Me siento bien, muy orgullosa, emocionada. En búsqueda de atención cruzaron caminos, ríos en lancha, hasta que llegaron al hospital. La atiende el neurocirujano Alexander Krininski, quien le hace una cirugía de control de daños, retirar algunos huesos y las esquirlas de plomo halladas en la cabeza de Yaxuri. El diagnóstico era fatal. Inconsciente, sangrando, con el cráneo destrozado. Realmente las esperanzas como científicos no eran alentadoras. Incluso lo comentamos en el equipo quirúrgico que si lograba sobrevivir, muy probablemente tendría fallas neurológicas importantísimas que no le permitirían llevar una vida lo más normal que se pudiese. Su madre invocó la intercesión. ¿De quién? El doctor José Gregorio Hernández, justo cuando el doctor Alexander entró a quirófano, donde estaba Yaxuri. Más o menos 11 días después de ese evento, Carmen se presenta a mi consultorio con Yaxuri caminando, como que si no hubiese pasado absolutamente nada nunca. A mí me llama la atención, me sorprende muchísimo eso. Y le hago un video corto con mi celular, como para dejar demostrado que la niña no tenía ningún déficit neurológico, en un pensamiento científico en aras de, digamos, de publicarlo en algún congreso de neurocirugía. Año y medio después, el cardenal Baltasar Porras lleva el caso al Vaticano para reimpulsar la causa hacia la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. En enero del 2020, la Comisión Médica de la Santa Sede declara el caso inexplicable para la ciencia. Uno de tantos que el pueblo le atribuye a la intercesión de su médico.